La Universidad de Buenos Aires Los conocimientos a su trayectoria apenas se dan cuenta del enorme impacto que su obra ha tenido en los campos de la filosofía feminista, los estudios de género y LGTB, las lecturas críticas del marxismo, el psicoanálisis, la filosofía postestructuralista y, en términos generales, el pensamiento ético y político contemporáneo. Dicho impacto, cabe destacar, ha desbordado el campo académico, a la vez que ha tensionado las fronteras que unen y separan la escritura, la militancia, la academia y el deseo de transformar el mundo. De allí que este reconocimiento a Bambler por parte de nuestra universidad nos permita celebrar una obra comprometida con un diálogo con la actualidad, con una reflexión crítica de nuestro tiempo que ha asignado los recorridos intelectuales, académicos y activistas de muchas y muchos de nosotros. Y esta celebración es también la ocasión para inscribir en la memoria institucional de nuestra Facultad de Filosofía y Letras y de la Universidad de Buenos Aires, un largo recorrido que hace posible que hoy, aquí, en nuestro auditorio de la 108, estemos celebrando los aportes teóricos de una filósofa comprometida con el derecho a la reunión pública, las luchas feministas y LGTB y Q, los movimientos antirracistas, la defensa de los derechos de las y los refugiados, la impugnación de las políticas imperialistas, y en un sentido verbal, con una ética de la no violencia y un proyecto de democracia radical. En la conferencia dictada el día miércoles en la Universidad de 3 de febrero, la profesora Bambler afirmaba que, y cito, la intervención crítica no necesariamente cambia el mundo, pero el mundo no cambia sin intervenciones críticas. Es justo decir que la obra de Bambler ha hecho de este ejercicio crítico, de esta inquietud reflexiva respecto de las posibilidades de cambiar nuestro mundo, una práctica sostenida a lo largo de su obra. En su segundo prólogo al ya canónico, herético, El género en disputa, la profesora Bambler enfatizaba la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico, feminista, comprometido con la ampliación de las posibilidades de nuestros principios y nuestros horizontes de inteligibilidad y legitilidad social. Allí sostenía que, y cito, El empeño obstinado de este texto por desnaturalizar el género tiene su origen en el deseo intenso de contrarrestar la violencia normativa que conllevan las morfologías y legales del sexo, así como de eliminar las suposiciones nominantes acerca de la heterosexualidad natural o presunta que se basan en los discursos ordinarios y académicos sobre la sexualidad. Escribir sobre esta desnaturalización obedece a un deseo de vivir, de hacer la vida posible y de replantear lo posible como tal. La tarea bateriana por ampliar el horizonte de lo posible y de lo vivible, es decir, por cuestionar, transformar y extender los límites que determinan los marcos de reconocimiento, de legitimidad y de protección de nuestras vidas, ha cobrado distintas facetas y torsiones en su obra. Su diálogo crítico con los supuestos heteronormativos del feminismo en los movimientos LGTB hasta su impugnación de las políticas imperialistas norteamericanas, su discusión con el sionismo y las políticas militaristas o sus reflexiones en torno a la potencia performativa de los cuerpos reunidos en la esfera pública, Butler no ha dejado de interrogar y de agradar las fronteras simbólicas, materiales, económicas, ontológicas, éticas y políticas que producen modos de vida menos vivibles y más precarios para algunos de nosotros. Así, sus aportes críticos han contribuido a reflexionar sobre los términos y los dispositivos que producen modos diferenciales de vida. En Deshacer el Género, la profesora afirmaba que, cito, a veces son los mismos términos que confieren humanidad a algunos individuos los que también privan a otros individuos de la posibilidad de conseguir ese estatus, produciendo un diferencial entre lo humano y lo menos humano. A ocultar estos términos y estos marcos normativos que moldean nuestras ontologías sociales, así como una asignación diferencial de precariedad, ha sido, y aún lo es, la práctica teórico-política que la obra bachleriana ha llevado a cabo con insistencia y lucidez. Esta preocupación por las condiciones en las que emergen vidas, más o menos vivibles, ha ido cobrando distintos rostros y espesores en la filosofía bachleriana, a la vez que la han llevado a discusiones con filósofas y filósofos del pasado y del presente, de la talla de Simone de Beauvoir, Monique Bittig, Michel Foucault, Chantal Mouffe o Ernesto Laclau, por mencionar sólo unos pocos. Es imposible para mí cartografiar los múltiples trazos que se entretejen en lo que damos en llamar la obra de bachler, en sus textos, sus intervenciones, sus conferencias, y también en las relecturas y las reescrituras que deshacen ese cuerpo escritural. Tampoco sería posible hoy recuperar las múltiples genealogías en las que los textos de bachler se ligan y se tensan con nuestra recepción de su obra. Sus escritos e ideas recorrieron y recorren grupos de lecturas de activistas y de académicos, algunos andan por los pasillos y otros entran a las aulas de nuestra facultad. Algunos no llegaron primero en la forma de faccines tortilleros y otros a través de las primeras traducciones de las editoriales feministas locales, tanto independientes como institucionales. Ahora incluso tenemos a bachler en vivo, on streaming, en los muros de Facebook. Y si bien es imposible dar cuenta última y definitiva de una obra viva y de constante disputa, sí es posible inscribir este reconocimiento como parte de un trabajo de memoria institucional y colectiva que ha librado sus propias disputas en el ámbito de la vida de los saberes. Celebrar Judith Butler constituye en ese sentido la valiosa oportunidad de reescribir el canon androcéntrico de la filosofía y del pensamiento que aún tiene vigencia en nuestra universidad, a la vez que nos permite celebrar la legitimidad progresivamente construida en torno a las epistemologías feministas y queer en nuestra facultad y en nuestra universidad. La recepción de la obra de Butler en nuestra academia, y especialmente aquí en Filosofía y Letras, que está marcada por los estudios de género y queer, y se vincula a la historia, por ejemplo, del área de estudios queer y del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, por mencionar sólo dos de los colectivos que forman parte de la vida institucional que construimos entre estudiantes, profesores, no docentes y visitantes esperados y no esperados de nuestra casa de estudios. Las tesis de la performatividad de género, las críticas a los ideales heteronormativos, la puesta en cuestión de la naturalización o esencialización de él o en los sujetos del feminismo, la revisión problemática de los límites y riesgos de nuestras políticas identitarias, así como la reivindicación por la interrogación y la discuta de los cuerpos que importan, constituyen aún hoy algunas de las tesis más significativas para nuestros debates y discusiones locales. Pero ni nuestra recepción de su obra, ni los propios textos batlerianos, se limitan a un análisis de los aportes y de las críticas a la teoría feminista, LGTBI y queer. La preocupación de la obra de Butler por los límites normativos de nuestras ontologías sociales y corporales no se suscribió un análisis de los dispositivos heteronormalizadores, sino que se fue articulando con otros modos de comprender la producción contemporánea de vidas más o menos vivibles, más o menos precarias, más o menos habitables. Las reflexiones de la profesora a propósito de los acontecimientos ocurridos en las Torres Gemelas en el año 2001, sus críticas a las políticas imperialistas de Estados Unidos, su interés con los movimientos de resistencia de los refugiados y los inestados, la reunión pública o el duelo colectivo, marcan el ritmo de una filosofía que se ha dejado interpelar por su propia época y cuyas resonancias nos convocan. En vida precaria y también en marcos de guerra, Butler revisita el problema de las vidas vivibles y las vidas lloradas desde la perspectiva del duelo. ¿Qué y quién puede o no emerger como una vida ser llorada? ¿Qué hace que algunos cuerpos se lloren en un duelo público socialmente compartido? ¿Qué significa que otras muertes no cuenten como vidas llorables? Estas preguntas que recuperan la importancia del reconocimiento público y colectivo podrían reformularse hoy aquí del siguiente modo. ¿Qué hace una obra celebrable o más precisamente? ¿Qué celebramos hoy de manera colectiva en y con la obra de Butler? Vaya nuestra celebración entonces y nuestro reconocimiento a una filosofía que se ha dejado conmover por su tiempo, que revive nuestro deseo de nuevos mundos posibles y que nos desafía a confrontarnos con la pregunta por los límites excluyentes de nuestras prácticas, nuestras instituciones y nuestros discursos. Gracias. Ahora la decana Graciela Morgade va a decir unas palabras y va a hacer la entrega del diploma y la medalla. Buenas tardes, el doctorado Bolón y Causa de la Universidad de Buenos Aires es una distinción que entrega a la universidad después de importantes debates internos, de un estudio minucioso, de los proyectos y también tengo que decirlo de una muy interesante discusión que se tuvo en el Consejo Superior de la Universidad. Quiero decir interesante para nuestras perspectivas, para nuestras luchas académicas y políticas y también tengo que decir que tuvo el consenso total de todo el cuerpo del Consejo Superior de modo que tengo la satisfacción también de representar en este momento a un cuerpo que tuvo que votar un honoris causa por un mérito que era evidente y un sentido político y teórico de un trabajo reconocido por una amplísima comunidad universitaria. Así que, bueno, no me queda más que decir que es una profunda alegría poder hacerlo y poder hacerlo en la Facultad de Filosofía y Letras. El rector está de viaje, me negó la tarea de hacer entrega del diploma y creo que compartimos en este momento esta satisfacción. Y Judith, que tuvo una cierta sorpresa porque creo que no se lo esperaba, también creo que está entendiendo qué significa esto, que es mucho más que un diploma. Así que, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Yes, I came to Buenos Aires to have a few meetings and to continue a really wonderful discussion with many of the students and faculty who work in the field of philosophy of education. And then suddenly I was giving two lectures at URWA and one at UNTREF and another discussion at the Centro Kirchner. And now suddenly I am receiving an honoris causa from the University of Buenos Aires. I am, of course, very honored and moved that you have given me this distinction. I will try to act as if I deserve it. It's an exercise of performativity. You practice feeling worthy and then maybe you do. But I'm not a behaviorist. So for me it is a struggle. Because it's a lucha. It's a lucha. And okay. But seriously, I have felt very warmly welcome here. Your patience with me, with my English and my work has been wonderful and I appreciate your willingness to listen and to engage my ideas. At the same time, I am also learning from you. And I am sure my thinking and my work will be different after having passed through Buenos Aires. So I thank you for your welcome, especially if you disagree with me. You should know you have still been welcoming. And I will accept this honoris causa as a sign that I belong to you in some way and that from this day on you also will belong to me. And I accept this distinction that they make me because in a certain way I know that this belongs to you and in a certain way you also belong to me. Thank you. 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 Thank you.